Lo que pasa es que, con el respeto que me dejan a los mexicanos, a los mexicanos no les gusta ningún técnico extranjero. ¿Sí? No les gusta ningún técnico extranjero. Osorio, en la mitad pasada, hacía ya cinco fechas y estaba clasificado. Y creo que tiene un récord. Y no les gustó tampoco. Entonces, es difícil eso. Porque yo creo que México, póngale que pierda acá con nosotros, adentro va a sacar su resultado. Tiene dos partidos y nunca ha estado fuera. Nunca ha estado fuera, siempre ha estado clasificado. Los tres que están grandes ahora siempre han estado clasificados. La pelea siempre Costa Rica y Panamá. Los demás sí estamos muy quedados. Pero yo no creo. O sea, y es que no está fácil. En México todos los partidos se echan al Tata. En todos los partidos no sirve el Tata. Y está clasificado. Entonces, ¿el futbolista por quién se la va a jugar? Hay que apoyar al técnico para que los futbolistas cojan confianza, crean en su proyecto, sean seguros. Porque en la misma cancha, en el mismo partido, está el técnico acá dirigiendo. Y los insultos son para el técnico. Reflejan en el futbolista. Entonces, ese cambiadero de técnicos daña procesos. Yo empecé un proceso hace unos meses. Tengo 20 entrenamientos y no he ganado. Y la culpa es mía, la eliminatoria. Ese cuento no me lo va a tragar yo. Eso no es conmigo. O sea, mañana no es que enfrentemos uno de los más importantes de la CONCACAF. No. Enfrentamos el más grande de la CONCACAF. Porque es el equipo que nunca ha faltado a los mundiales. Y es el equipo que maneja esta zona. Ahora se han mejorado con los otros y se han acortado distancia. Pero eso es una motivación para nuestra elección y para cualquier selección. Lo otro sí, sí es aburridor. Ir a un estadio vacío, donde por ahí no he escuchado los aplausos y la lente, ni tampoco escucha que es necesario las braviadas. Entonces, eso hace falta. Que me digan a mí de todo, que le digan a los aburridores de todo, para que nos hagan reaccionar los aplausos. Eso es como decían, no sé si eran los argentinos, es como una tarde sin sol, sin la gente. Honduras todavía no está en esa situación de despegar e ir en crucero, no. Sube y baja, sube y baja. O mañana, ojalá, mantenga un nivel. Porque si no lo mantienes, es un partido peligroso. Pero Honduras todavía no está en esa situación, por lo que me está tocando a mí, formar, convocar gente que primera vez viene a la selección. Entonces, tácticamente, vamos a tratar de manejar un estilo que estamos teniendo. Somos un equipo que no hemos podido mantener el cero. Estamos buscando eso, mantener el cero, para tener más seguridad. Entonces, esta tarde vamos a ver quiénes están para jugar físicamente, que se sabe que la tecnología dicta mucho. Pero el estilo de orden del equipo sí va a ser el mismo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!